Nos encontramos en La Chantrea, un barrio obrero de Iruñería que al igual que muchos lugares de Euskal Herria lleva años sufriendo el problema de la vivienda. En el 2013 sólo en Nafarroa el total de viviendas vacías era de 35.466 y de ellas 13.199 estaban en Iruñería. Estamos con Iranzu de la Oficina de Emancipación y con Felipe de la plataforma Chantrea Zona Libre de Desahucios. Cuéntame cuál es la situación de la vivienda en el barrio. Hombre, para entender la situación de la vivienda en el barrio hay que entender un poco la evolución de la industria en Navarra. Cuando la Chantrea se creó es porque necesitaban mano de obra para la industria que iba creciendo en Iruñería y crearon el barrio para que los obreros en algún sitio tenían que vivir. Entonces fue creciendo conforme el desarrollo industrial iba avanzando hasta que llegó la mal llamada crisis y entonces como ya no hacía falta mano de obra pues es cuando empezaron a ejecutar las hipotecas y a crear problemas a la gente con la vivienda. Entonces hoy en día hay un montón de vecinos en proceso de ejecución hipotecaria que corren el riesgo de perder sus viviendas y quedarse con una deuda millonaria y a la vez se encuentran un montón de viviendas vacías, cientos de viviendas vacías en el barrio que como ahora mismo no son negocios no les interesa mover, prefieren tener las vacías. Ante esta problemática que ha señalado Felipe estáis construyendo alternativas porque si la vivienda es un derecho ¿por qué hay gente sin casa y hay casa sin gente? Bueno eso es al final porque la administración lo único que hace con la vivienda es especular y llevar a cabo políticas especulativas y en vez de velar por el bienestar general o el bienestar de la sociedad lo que lo único que quieren es lucrarse con la vivienda y hacer negocio y lo hemos podido ver en cómo han ido construyendo miles y miles de casas por toda Irmillería y aún así la juventud por ejemplo en el barrio seguimos sin poder emanciparnos en el diagnóstico de la juventud se recogió que el 73% de la gastería del barrio de los gastes y gastes queríamos emanciparnos pero que por nuestra situación económica y así eso no puede ser al final el precio de la vivienda tanto pueden ser los alquileres o como si te quieres hipotecar o casarte con el banco pues está realmente complicado. Felipe pongamos que me quiero comprar una casa tendría que destinar parte de mi sueldo a esa hipoteca y para mí sería una gran carga entonces ¿qué supondría para una familia? Bueno supongo que hablas esta un poco al tanto de las movilizaciones que ha habido en el barrio con el tema de los desahucios llevamos los últimos años peleándonos con los bancos porque ha habido muchas familias que como tú se han metido en un préstamo se han metido en hipotecas pensando que todo iba a ir bien y tal y cual y luego han tenido problemas y han acabado. No han salido como lo que han pasado. Eso es, no han acabado. Iranzu y pongámonos en otro supuesto imagínate que yo no tengo medios económicos o simplemente no quiero destinar gran parte de mi sueldo a una vivienda porque creo que es un derecho. La Oficina de Emancipación ¿qué alternativas me podría ofrecer? Pues por un lado estaría la ocupación como mecanismo legítimo porque antes hemos dicho que hay casas sin gente sin gente sin casa y eso no se puede permitir. Entonces por un lado estaría la ocupación de esas viviendas vacías que muchas en el barrio son de propiedad del gobierno o de los bancos que no les dan ningún tipo de salida. Entonces por un lado podría estar la vía de la ocupación y por otro lado visto que es un derecho que se niega a toda la sociedad no solo a la juventud y demás estaría el alquiler chantreano cero que sería que los vecinos y vecinas serían parte de la solución de la problemática y no parte del problema. Entonces sería que gente del barrio que tuviera segundas viviendas cederían o aportarían esas viviendas y que la gente interesada en usarlas o en alquilar o así que llegaran a un tipo de negociación en la que igual el dinero no sea el medio por el cual se tenga que llegar a alquilar. Pues yo creo que se puede ser que le dé clases particulares a los chiquis, pinto la casa, arreglo la casa porque igual se ha deteriorado un poco lo que sea. Entonces entre que en el barrio no se pueda garantizar el derecho. Bueno Felipe Iranzo me habéis comentado un poco cuál es la situación de la vivienda en el barrio y por lo que me he enterado hay una casa ocupada que está ahora mismo en peligro de desalojo. No sé si la podremos conocer, si podremos ir. Sí, vamos ahora igual en un momento y le hacemos una visitita, ¿no? Sí, está aquí cerca, así que sí. Vamos, vamos. Vamos, pues. Es que me da bastante allá, ya casi parece Berlín. Aquí vamos. ¿Es del piso? Aquí tienes. Vale. Pues es que ricasco por contarme todo. Regate. Vale. Venga. Vamos, vamos. Amor. Vamos, chatik. Vamos. Opa, es yo. Es yo. Sí, ya se chico de azúcar, ¿eh? Claro, ya se, se. Cueve acá, está. Bueno, funcita. Bueno, Iruñe, zure egoeraren berriak ina inuke. Badakit horrein dela urte bete etxetik alde egin zenuela. Eta erabakizanuela, itxiontara etortza, Nafarroko gobernoa erina da eta azazpi urte zera matzan utxik. Eta gustatuko litzaidake azaltzea, zer dela eta egintzen nuen okupatzeko autua? Beharra ikusi nuelako, ze azkenean hori alokatzeko aukerarik ez nuen, eta horrean erabaki nuen gaztemugimenduak lantzenari zuen ez kontua, ba haieken lan egitea eta biatzea olako etxe bat. Ba hakizu okupen inguruan batzutan dago lanako mamu bat, eta horregitzi asko, jendeak dauzkan uste ustelak, horregatik erabaki dugu zure bizi lagunei galdetza, haiek ea zerpentsatzen duten, egiten eta, bueno, nagozu erakutsiko izut. Hemen txe, beko pixuan gazte bat bizi da, gobernuaren aden eta utxik dagoen pixuat okupatzen, ez dakit, ungiru itzen altzaizu? Ba, bai, azkenean nik uste dut, pertsonak pixuan beharrean dauden enean, eta ez dakit, olako, bazdakit, bien publiko bat den enean, nik uste dut, ba, zindela utxik agon. Orduan, bueno, ez baldimadieta, irten bideak ematen olako pixuei, ba, niri oso legitimua iruditzen zait, eta berteru ahora zu�k dut, eta bideaz bat bat ditatu, okupatzen. Nono, seit, has enterau, eztan ez denrao batzatzen zaitu- nireokupatzen istenu dut, eskenean, baina a little-kena. Hago, baina, baina, baina baina baina. Baina 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 baina, baina baina, baina, baina baina benzea, dut, ezagunik, etz Kundesonakak h сложно, edo, berbaina baina izatzena, Esegatzen zailenea, gara eginak dut, baina, Bueno, Irune, ikusi egunez, hauza okiden babesa nabarmena da, ¿eh? Bai, gainera, ba, hori emantzipaziago legoarekin batera bizilagunekin arremanak lantzen ari dutugu ere. Pizuonek zazpi urte zera matzan utxik, eta zu sartu zinen Nafarroko gobernuari ordurarte zitzaion aseola izan eta derrepente, ba, irudi inporta zaiola, eta presa sartu zaiola zu desalo jazeko. Kontaidazu pixkat nola dagon egoera? Foruzainak etorri ziren nazaro aldera, identifikatu ninduten, eta horren ostean eskutitz bat etorri zitzaidan, eta, bueno, bertan, prozesu administratioa eta hasten dela dio. Eta, bueno, orain alegazioak aurkezu ditut, eta zainago haber zein den alegazioien erantzuna. Alde batetik izan daiteke alegazioak honartzea, eta, orduan, prozesua luzatuko ditzateke pixka bat, edo bestela ez baditu zonartzen, ba, denborat arte txiki batean kanporatuko ninduten. Orduan, ba, bueno, orain, ortsenago zain, haber, zein den erantzuna. Bueno, eskerrik asko kontatza gatik, zure kasoaren berri emateagatik, animo, eta aurrera, eta berruna dagoan. 잘ako, baina, eta be bizatu Skinka horera, behala, gla отla, baina, got air, Gracias.